Hola amigos, estamos en un nuevo encuentro con la ciencia en donde vamos a aprender jugando. Modesto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, yo simplemente voy a hacer... verán lo que hago, ¿ya? Este es un pedazo de algodón, alcohol. Con el algodón, lo voy a humedecer con alcohol. Estamos humedeciendo el algodón con alcohol. Muy bien. Lo cerramos para que no se evapore. Aquí Edmar me va a ayudar. Edmar, cuando yo te diga, dejas caer eso, ¿ya? Ya, cuando esté prendido, dejas caer, ¿ok? Tenemos un globo aquí con agua. Exactamente, pero más abajo, Edmar, más abajo. Ya, bájalo. Noten ustedes, ¿cómo puedo levantar con un globo este tremendo jarrón de vidrio pesado? Si quieren levantar un jarrón como este, ¿qué tienen que hacer? Llenamos un globo con agua. Tenemos un jarrón en el que hemos puesto un pedazo de algodón previamente humedecido con alcohol. Lo hemos prendido con los fósforos. Entonces, al colocar el algodón dentro del jarrón, se va a ir acabando el oxígeno que está dentro del jarrón y eso va a hacer que el globo sea succionado por el jarrón. Muy bien. Algo sabe de física. ¿Cómo saco esto? Y ahora, ¿cómo lo sacamos? Un poco difícil. Aquí anda la física. Oxígeno, ¿dónde está el inflador? Hay que meterle oxígeno. Muy fácil, mira, se hace pasar, primero así. Totalmente, ¿para qué? ¡Ap! ¡Ap! ¿Qué haces? Fácil, ahora sí, mira. Fácil. No, 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 quiero que salgas. Esta es... A ver, ¿qué estamos haciendo, Modesto, ahora? Ahora estamos haciendo el mismo experimento, pero con un vaso normal, digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Edmar, por favor. Edmar, por favor. El científico asistente por ahora, Edmar. Vamos. Ya listo, déjalo pasar. Miren ustedes, qué experimento tan interesante. ¿Cómo levantan ustedes, cómo levantarías un vaso? Con un globo, con agua, y consumiendo el oxígeno que está dentro del vaso. Ahora, ¿qué pasaría si lo pongo de cabeza? ¿Se cae el globo o no se cae el globo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Edmar? No, no creo. No creo. Vamos a ver. ¡Guau! Miren ustedes. Es una manera, entonces, de contradecir la fuerza de la gravedad. Bueno, aquí la presión atmosférica se encarga de todo. Amigos, este es un encuentro... Con la ciencia. ¿Divertido o no? Muy divertido y así aprendemos jugando. Y hasta el próximo... Hasta el próximo encuentro con la ciencia. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.